La ciudad de Guadalupe ¿Qué están preparando ahí? ¿El sancochito o qué? Un espagueti Ah, caracolito Ah, ya Sale mucha basura, sí Ah, ya Ah, ya ¿Ustedes llevan harto rato acá, sí? Sí ¿Sí? ¿Tres meses llevan acá? Miércoles ¿Y qué hacen cuando llueve? No, por allá Los barrios no pescan Ah La sacamos de la madrugada La metemos en la mañana Y la gente le da pescadito, claro Sí ¿Ustedes pescan ahí, sí? Sí Claro Claro No, por allá Pero No, pero Sí No 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 Gracias.